Solo este martes, ocho personas murieron por accidentes de tránsito, informaron las autoridades en el último balance del Plan de Navidad 2020. Pese a que existe una reducción en los accidentes durante los últimos 15 días y en comparación a la misma fecha de 2019, hay un incremento en el número de personas fallecidas. El año pasado, durante el mismo periodo, 76 fallecidos y actualmente llevamos 84. Cuatro, implica que hemos tenido un incremento en los fallecidos, solo ayer tuvimos que lamentar ocho fallecidos por accidentes de tránsito. Hubieron dos personas que murieron lamentablemente atropelladas, una persona que falleció porque le dio un infarto antes de tener el accidente y el resto han fallecido obviamente por los accidentes en el exceso de velocidad que se han mantenido. En cuanto al total de lesionados, el último reporte registra casi 480, de los que 35 corresponden solo al 29 de diciembre. Respecto a 2019, hay una disminución. El número de lesionados, tenemos 575 lesionados del periodo del año pasado, del 16 a la fecha, y este año hemos tenido 476. Eso implica una reducción del 17%. Solamente el año pasado tuvimos 47 lesionados por accidentes de tránsito en el día de ayer hacia hoy, y del día de ayer hacia hoy, del 2020, hemos tenido 35. De acuerdo con las autoridades, las principales causas de los percances son la excesiva velocidad, distracción al volante y ebriedad. Los altos índices que se están viendo de fatalidades este año, comparado al mismo periodo del año anterior, nos tiene preocupados. Consideramos que las mayores causales de estos accidentes son la distracción al volante, precisamente por estar viendo su teléfono celular, atendiendo llamadas, mandando mensajes de texto. Por favor, evitemos eso. También el alcohol tiene mucho que ver en estos accidentes de tránsito. Además, las autoridades contabilizan 76 personas quemadas con productos pirotécnicos. El gobierno pidió a la población ser más prudentes al conducir, así como al manipular pólvora. Para Teleprensa, Canal 33, Maggie González.